hola bellezas cómo están y bienvenidos a mi canal y vamos con una lectura que se me pidió muchísimo que es para cañita y su chica o su ex chica y bueno vamos a comenzar quiero recordarles que mis lecturas son todas divinamente guiadas todo bajo la ley del universo todo lo dicho y mencionado es y siempre será para su entretenimiento solamente todo es alegadamente y presuntamente siempre se les provee la nota legal al principio de cada vídeo y con esa aclaración vamos a continuar ok vamos a ver tenemos que es aquí el juicio al reverso juicio al reverso vamos a ver qué más el 2 de espadas el as de espadas el paje de copas el 4 de pentáculo perdón que no miro no mire bien el 9 de bastos al reverso el 8 de bastos al reverso el 7 de bastos al reverso y la energía completa de 5 de copas al reverso uff ok y el diablo al reverso uff is uff uff is uff bueno tenemos energía de aire obviamente mucha energía al momento de libra y géminis bueno yo siento como te dije en la lectura pasada que fue la anterior a esta que vas a ver de él o para él yo siento que todavía ellos dos no han terminado 100% ok porque ellos dos son una presuntamente una elección el uno para el otro él es una elección para ella y presuntamente ella es una elección de vida para él al igual aquí vemos muchas dudas en la energía de él presuntamente como que no sé si funcionará no sé si está haciendo las cosas bien aquí hay situaciones sin resolver todavía y presuntamente también hay mucha confusión presuntamente dice aquí que la energía es como que hay una energía de ser testarudos ¿verdad? quizá quizá él quizá ella quizá ambos pero una energía de que soy testarudo y no estoy listo o lista para escuchar al universo sorprendentemente el universo le ha prestado muchas señales de que presuntamente pues no son el uno para el otro pero hay una energía de que soy testarudo sé mejor que el universo yo sé lo que me conviene voy a ignorar y una vez más se ve la energía que sería que fallaría la situación presuntamente aunque lo intenten 10 mil veces no funcionará presuntamente porque no son el uno para el otro presuntamente ok aunque les molesta a muchas personas es la verdad con el dos de espadas ¿verdad? aquí vemos que la situación entre ellos dos es una decisión difícil es como que presuntamente no sé qué es lo mejor para mí no sé qué es lo mejor para nosotros no sé qué es lo mejor para la situación tengo miedo a cometer errores y es como que mucha toxicidad presuntamente no solamente en la situación pero también vemos que hay mucha influencia influencias de terceras personas puede ser presuntamente el fandom puede ser que fue tan público y es muchas cosas que envuelven esta conexión que la hacen más difícil para presuntamente ver la claridad y tomar la mejor decisión para ambos aquí me dice que presuntamente hay información escondida presuntamente información que no se sabe y puede ser que pues es cosas que quizás no se vieron públicamente que obviamente la gente no lo sabe que también puede ser presuntamente lo que se refiere aquí vemos que están entre medio yo siento que presuntamente van a se dejaron, vuelven, se dejaron, vuelven puede ser que presuntamente vuelvan dos veces más y eventualmente pues se dejen esas dos veces permanentemente es como que presuntamente la gente lo compara con Melissa y su ex presuntamente la situación con el A de espada aquí presuntamente sale la verdad de algo no sé qué pero dice que sale la verdad de algo y que presuntamente da claridad mental y toman una decisión permanente eventualmente como te digo se dejan, vuelven, se dejan, vuelven y eventualmente veo que la energía de él eventualmente toma una decisión definitiva presuntamente y una vez más corta el vínculo y ve claridad presuntamente como siempre lo he dicho vemos para él una chica de cabellos rubios que todavía me aparece por aquí presuntamente en el futuro todo a tiempo divino si usted quiere saber lo que tiempo divino significa usted tiene que ir a mi podcast que ahí te explica con estudios y con significados profesionales qué significa ahora aquí vemos una persona nueva una vez más tenemos una energía al momento aparece una energía de agua piscicáncer escorpio pero no significa que sea una persona de energía de agua porque las copas también es un simbolismo de emociones esta chica nueva presuntamente una vez más es la mujer ideal para él presuntamente y es una chica que es curiosa que es muy muy divertida y es una persona que presuntamente siempre está dispuesta a a intentar cosas nuevas en el sentido de actividades físicas como que me gusta surfear me gusta la motocicleta todas esas cosas una chica que como te dije en el pasado presuntamente es una chica muy activa y me dice que es una chica muy soñadora y que presuntamente le puede gustar por eso una de las cualidades obviamente con el 4 de pentáculos energía de capricornio y tenemos aquí el 9 de bastos energía de sagitarios a reverso by the way vemos aquí dificultades para él presuntamente como te lo dije en las lecturas pasadas de dinero me habían comentado que presuntamente él perdió alguna cuenta y bueno se muestra aquí que vemos momentos de estrés momentos de dificultades presuntamente momentos de inseguridades vemos aquí que la situación puede me enseñan el número 4 presuntamente puede ser 4 días 4 semanas 4 meses pero presuntamente va a haber dificultades en la situación del dinero por un tiempito más largo que lo deseado obviamente si fueran 4 días suena como algo a que no es tanto pero recuerda que cuando tú pasas por dificultades tú quieres que se resuelva el mismo día ¿me entiendes? aquí vemos que presuntamente él puede experimentar un periodo más largo de lo deseado en el ámbito de las dificultades con el dinero presuntamente y vemos aquí que lo vemos orando mucho pidiendo ayuda pero presuntamente bueno puede ser más difícil ahora yo veo que la situación de las cuentas presuntamente aunque se arregle vuelve y pasa presuntamente pasa de una o dos veces más presuntamente en el cual vemos que energéticamente se ve cansado porque otra vez después que lo arreglé otra vez ¿me entiendes? vemos aquí dificultades vemos aquí presuntamente hasta un tipo de paranoia cuando presuntamente pase otra vez una energía muy ansiosa obviamente porque a quien le gusta que pasa por esas cosas y presuntamente un en vivo que presuntamente puede estar en el futuro me refiero más adelante ¿verdad? me refiero que su futuro significa no es hoy por decirlo que yo estaba diciendo si va para un envío presuntamente y puede que se vea un poquito defensivo como un poquito presuntamente la gente diga está de mal humor pero es que está estresado hay que entender que está estresado presuntamente gente que puede que puede que intente sacarlo del contexto pero siento que la gente dice él no es así él es un chico muy bueno y que está estresado y ahí termina la situación de él estar malhumorado con el 8 de bastos al reverso sagitarios y el 9 de bastos al reverso perdóname no y el 7 de bastos al reverso que es Leo como te digo vemos aquí en la situación esa vemos que se tarda la situación vemos pausa vemos frustraciones hay también en la energía amorosa con la chica ex de Dubai vemos una energía de resistente al cambio como que presuntamente como que como te dije que se vuelven y se dejan y no sé cosas así como que no entienden que presuntamente bueno no funciona podemos ser amigos podemos ser colegas pero presuntamente pues como pareja pues la cosa no va para ahí presuntamente pero dicen aquí que va a ser difícil de entender y que presuntamente puede que intenten y que se pongan a esperar pero eventualmente no funciona ahora lo mejor que presuntamente es que dejen las cosas obviamente como están porque si no se puede volver presuntamente un poquito más caótico en el sentido del fandom y cosas así pero aquí vemos que una vez más vemos dificultades para él debido a unas cositas que pasaron pero eso es lo que veo al momento vemos aquí que presuntamente lo vemos a él exhausto puede que él presuntamente exprese que se quiere que se quiere rendir que ya no quiere que quiere tomar un tiempo fuera de las redes sociales porque presuntamente puede que se sienta exhausto y es porque una vez más está estresado porque presuntamente la gente no respeta la vida privada y presuntamente la gente no respeta las decisiones que él pueda que tome presuntamente y vemos aquí que vemos una energía muy de una persona que estoy cansado como que estoy intentando pero las cosas se están poniendo más difícil y es muy lamentable porque vemos aquí que presuntamente estas situaciones son creadas por personas de afuera que ni siquiera son las personas de la pareja original presuntamente vemos aquí el 5 de copa al revés tenemos aquí a Scorpio vemos aquí que eventualmente las cosas mueven se mueven mejor en el sentido de recuperar su cuenta como te dije puede que pase dos veces más de una a dos veces más presuntamente aquí me dice que una vez más sigue para adelante y se aleja de la negatividad una vez más y llega la aceptación también a su vida también puede ser un simbolismo de que llega la aceptación con los fanáticos porque aquí quien me está hablando de las dos situaciones presuntamente también con la conexión con su ex de Dubai aquí me dice presuntamente que eventualmente llega la aceptación y la gente entiende que no es lo mejor para ellos estar juntos y que eventualmente una vez más son mejores como amistad presuntamente con el diablo al reverso con Capricornio vemos aquí que presuntamente la situación entre él y su ex de Dubai es una situación tóxica presuntamente no es la más saludable porque presuntamente son muy diferentes ahora ustedes pueden decir todo lo que ustedes quieran pero una relación feliz no puede haber tanta toxicidad y tantos problemas especialmente cuando presuntamente la relación está nueva y si ustedes quieren creer así pues ustedes sean infelices pero aquí la felicidad es muy importante y es lo que la carta se enfoca presuntamente la felicidad inmensa en ambas partes no la van a encontrar porque presuntamente juntos son tan diferentes que presuntamente causa cierta toxicidad y no es una relación sana y eventualmente vemos aquí que la situación entre ellos dos aunque vuelvan dos veces más se termina permanentemente una o dos veces más se termina permanentemente tenemos aquí a cinco de bastos reverso Leo vemos aquí que presuntamente para ella ella se aleja obviamente siento que va a ser muy difícil para ella presuntamente abrirse una vez más en relaciones públicas porque una vez más siempre que la relación es pública presuntamente siempre es bastante intensa aquí me dice que se vuelve un poco más privada en el sentido de presuntamente compartir un poco más de su vida y también siento que él va a hacer lo mismo pero presuntamente estamos hablando de la chica de Dubai que presuntamente ella pues se va a poner más privada y quizás pues no vuelva a tener una conexión tan pública ¿no? y aunque esté conectada con alguien público presuntamente lo va a mantener bastante privado o es un también puede ser que presuntamente también empiezan a recibir ciertos reportes en alguna de sus cuentas presuntamente no va a hablar de TikTok o Instagram también y presuntamente me dice aquí que eventualmente ella va a tener que poner su cuenta privada para evitar tanto presuntamente ataques de reportes y cosas así presuntamente también él puede que haga lo mismo por algo de un día o algo así pero vemos aquí mucha gente de afuera tirando hate porque como que la gente los quiere controlar presuntamente como que si no estoy de acuerdo contigo yo te voy a molestar básicamente es la energía que veo vemos aquí el 5 de bastos que es energía de Leo vemos aquí conflictos presuntamente vemos los dos bandos y los dos fandoms con conflictos presuntamente con que no se llevan bien que una persona dice una cosa la otra persona dice la otra vemos aquí intensidad que aunque ustedes digan esto ya pasó no esto es algo que parece que presuntamente viene también algo presuntamente que va a ser bastante intenso y vemos mucha tensión entre los dos fandoms presuntamente también puede causar tensión con los creadores de contenido a la misma vez ¿verdad? también presuntamente esto puede causar tensión en otra gente en qué sentido de que no quieran a la misma ¿verdad?